En el día de hoy he dejado de quererte, no recuerdo haber sufrido el delirio de perderte. Camino por ahí sin pensar si al encontrarte no me importa recordarte, ¿qué más da si tú no estás? No niego que sufrí mucho por ti, el sol también salió hoy para mí. Vivo entre las luces de este nuevo amor. El polaco. El polaco. Y el primer beso, aunque ya no estés conmigo, sé que tú no me olvidarás. Primer amor, ¿quién no estuvo en la vida? Primer amor, pasa el tiempo y no se olvida.